Las pruebas en el camino te han vencido Has tropezado otra vez Y te quieres levantar, pero fuerzas en ti no hay Hay alguien que tu mano quiere tomar Levántate, no mire el pasado Levántate y serás restaurado Todo es posible en el Señor Llega adelante, levántate Levántate, no mire el pasado Levántate y serás restaurado Todo es nuevo en el Señor Sigue adelante, levántate Te he abandonado tu mejor amigo Toda la gente la espalda te da Si te sientas solo, solitario Hay alguien que tu mano te tomará Es Jesús Levántate, no mire el pasado Levántate y serás restaurado Todo es posible en el Señor Sigue adelante, levántate Levántate, no mire el pasado Levántate, levántate Levántate, levántate Y serás restaurado Todo es nuevo en el Señor Sigue adelante, levántate Levántate, levántate 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 Gracias.